La idea es poder apoyar el paliativo este que estamos sufriendo hoy los santafesinos con respecto al aumento tarifario y ponemos a disposición de la sociedad civil una forma de calentamiento que es mucho más económica y es amigable con el medio ambiente. ¿Cuánto cuesta este calefón? Los precios de los calefones solares que están adheridos al programa rondan entre un costo de 15.000 a 20.000 pesos. ¿Y es para una familia? Es para una familia tipo, está programado para cumplir las necesidades básicas de una familia. Nosotros tenemos contemplado que en la provincia de Santa Fe una familia de 4 o 5 personas tienen un consumo de agua caliente sanitaria de 200 litros por día. ¿Para esto va a haber una financiación? Sí, el nuevo banco de Santa Fe otorga préstamos de hasta 60 meses, hasta 20.000 pesos a tasas blandas. Son préstamos que van en 12 meses a un 10% a la tasa, con lo cual quedaría una cuota más o menos de 1.800 pesos para un préstamo de 20.000 pesos. ¿Este valor no se contempla la instalación, obviamente? No, la instalación es aparte, hay un listado de instaladores aprobados, que sí, el costo está aparte. ¿Hay un cálculo de cuánto tiempo se amortiza la inversión de esto? Sí, tenemos hecho el cálculo de amortización y hoy con los nuevos cuadros tarifarios va bajando, así que en dos años tiene una familia que adquiere este tipo de equipamiento, amortiza la inversión inicial. ¿Cualquiera puede ir a comprarlo, o sea, sacar el crédito y comprarlo? ¿Hay que inscribirse en el programa? ¿Cómo es el mecanismo? No, eso lo tratamos, lo trabajamos muy bien desde la provincia, siempre nosotros trabajamos con ideas de hacerle la vida más fácil al ciudadano y que no sean programas tediosos. Así que esto es muy sencillo, cualquier ciudadano en la provincia de Santa Fe se acerca a cualquier sucursal del nuevo Banco de Santa Fe, pide el formulario de un sol para tu techo, elige el proveedor, se contacta con el proveedor y ahí terminó el asunto. ¿Es un tipo de demora en la instalación? ¿Requiere algún tipo de mantenimiento especial? No, muy básico. Hay una diferencia que tenemos en la provincia, en las localidades que tienen aguas duras y en las localidades que no las tienen. Para las localidades que tienen aguas duras hay un sistema que es indirecto, que no calienta directamente el agua, sino que calienta un fluido que calienta el agua, entonces baja la operación y la manutención, es muy básica.